¿Eres de esos que se han quedado descolgados en vacaciones? ¿La ciudad se te queda pequeña, llueve y tienes muchas horas libres? Pues te proponemos algunos planes diferentes para estos días, porque para los de siempre ya está el resto del año. Por ejemplo, adentras en una tienda llena de nostalgia. Comics y personajes de películas descansan en estas estanterías esperando a que alguien recorra sus pasillos. Y es que los cómics no son solo para niños. Voy en el metro y voy leyéndome un TVO de superhéroes, porque a mí todavía me gustan los superhéroes, y la gente te mira como diciendo, José, ella es mayor. A mí me parece que es absurdo. Hay gente que disfruta yendo a las tiendas de ropa. Para mí es un placer una tienda de TVOs, porque para mí los TVOs o cómics o como quieras llamarlos, son siempre un placer. Y luego si está como la nuestra, que tenemos mucho merchandising, pues para mí ya es el sumo. Y lo mejor es que puedes llevártelos a cualquier lugar con encanto para disfrutar de su lectura, como por ejemplo, La Alhóndiga. Otra de las opciones para dejar de lado el aburrimiento son las manualidades, una opción que además te permite marcarte un tanto con los amigos, porque con muy poco dinero y sin grandes dotes de artista, puedes hacer cosas como estas. La gente lo que se suele llevar son pequeñas cositas, pequeños objetos para hacer manualidades, que no son nada caros, como por ejemplo tenemos unos broches, son de madera, unas pulseritas, luego la gente tira mucho también de lo que es papel de coupage, que es un papel para recortar. Tan solo con papel y tijeras también se pueden hacer auténticas obras de arte, tal es así que esta técnica ya tiene nombre propio, scrapbook. Puedes hacerlo desde pequeño, algo pequeñito, una tarjetita sencilla y mona, o puedes hacerte un gran libro, o sea, ahí influye un poco, pues eso, tu economía, tu imaginación, y a veces, paradójicamente, con poco dinero y mucha imaginación, o sea, logras hacer verdaderas cosas, o sea, verdaderas obras. Y si ya tienes álbum personalizado, qué mejor que llenarlo con fotos propias. Dar un paseo para buscar los rincones más bonitos de Bilbao e inmortalizarlos cámara en mano puede resultar muy gratificante. Ya metidos en arte, qué mejor que aprender de los que saben. El Museo de Bellas Artes, el Guggenheim o el Museo Marítimo, tienen exposiciones temporales para visitar en verano. A los que no les convenzca ninguno de estos planes, tranquilos, que para el fin de semana podremos sacar de nuevo la bolsa de playa y las botas de monte, porque volverán a Bilbao las buenas temperaturas.